...porque estamos en tribunales de último momento. Escuche también usted esta nota, doctor Paula. ...con Maximiliano Pilepich, a ver si asumimos la defensa en este acto. ¿Quién tiene comunicación con Vargas? Son dos abogados que ya están defendiendo a otros detenidos y que en este momento van a tener una entrevista con Pilepich para ver si son designados como abogados. Vamos a esperar por respeto. ¿Pueden reiterar, doctores, por favor, que nuevamente estamos todos los medios en vivo? ¿A quiénes representan y cuál es el estado de situación que viene? Nosotros, por el momento, a los dos detenidos, a Gil y a Carrizo. Y bueno, ahora estamos convocados por Pilepich, así que lo primero que vamos a hacer es, por seriedad, que él nos ratifique la designación y la propuesta a la familia. Y en base a eso, este... ¿Va a declarar Pilepich? Eso lo vamos a hablar con él. Sí, les adelanto que va a declarar, no sé si hoy, pero va a declarar. ¿Está noticiado de lo que dijo el detenido Contreras? No, nosotros, la verdad, que lo único que tratamos es de ver la causa. ¿Y culpó a Pilepich? Si es verdad, lo veremos. Imagina, doctor, que igual ustedes tenían comunicación con él mientras estaba prófugo, así que están bastante enterados de su versión. Algunas cosas sabemos. Así que, cuando él declare, lo tiene que decir él, no comprometan. En mi caso, el doctor Enrique Tronceda y... Maximiliano Angeli. Bueno, como ya lo asumió el colega, dijo, vamos a esperar a tener entrevista a prueba con Pilepich, termina el indagatorio y después volvamos a hablar. Lo último, ¿se entrega Vargas? Estamos hablando con él y con la familia. ¿Qué le recomiendan? Que se ponga derecho. Que se entregue. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, gracias, Paula. Así ingresan y se van a entrevistar con Pilepich ahora para ver si son designados como abogados representantes. Bueno, doctor Baños, ardua tarea van a tener sus colegas, porque uno podría decir en el café, está Pilepich, está hasta las manos, hay pruebas concurrentes, ¿no? Y varios de los detenidos a partir de lo que se ha investigado. Sí, Guillermo, si bien la prueba en sentido estricto se va a dar en el marco del juicio oral, público y contradictorio, yo te diría que con los elementos de convicción que ya están colectados en el marco de esta investigación penal preparatoria, tiene para muchos, pero muchos años adentro de la cárcel. Ahora, doctor, ¿cómo se acciona? A ver, la familia quiere justicia, pero después hay un accionar de ustedes contra el Estado. ¿Cómo sigue esta historia de una persona que descuartizaron de esta manera y, bueno, termina muriendo por un tema de deudas, por todo lo que ya sabemos? ¿Cómo se acciona? ¿Contra quién? No, en primer lugar, Guillermo, vamos por paso. Primero, que se termine la investigación penal preparatoria, que se eleve la causa a juicio, que se vaya a un juicio oral, esto, imaginate que claramente va a ser un juicio oral y por jurados, y frente a esa sentencia condenatoria, una vez que ya se haya roto con el principio de inocencia de los encartados, es decir, cuando el Estado pueda exhibir ese... Sí, cuando los declara culpables. ...un jurídico válido, claro, para legitimar una restricción definitiva al derecho a la libertad, después, por supuesto, iremos contra todos los responsables en acción de daños y perjuicios por la vía correspondiente, que es la vía civil, para no entorpecer el procedimiento penal. Se podría iniciar la acción civil en sede penal, pero sería poner más palos en la rueda en el procedimiento. Con lo cual, vamos a esperar que haya una sentencia condenatoria firme, Guillermo. Bueno, el doctor... Doctor, gracias. Y quiere escuchar, está el doctor Rodrigo González, que representa a la familia Iglesias, a quienes se había mencionado... En un principio de la causa, claro. Gustavo Iglesias. Hasta se mostraron imágenes... El hincha de boca. Exactamente, que estaba en el paravalancha. Doctor González nos está escuchando, también lo escucha el doctor Baños. Sí, yo los escucho. Hola, Javier. Hola a todos. Bueno, doctor, ¿cuál es la situación de Iglesias? Bueno, la situación de Iglesias, después de muchos días de angustia, terminó siendo de un testigo calificado en esta causa, así lo menciona el fiscal, y ya declaró el padre en dos oportunidades, Casareno en una, y ahora tratando de salir de la preocupación y de la angustia que generó todo esto, ¿no? Seguro. ¿Por qué en principio se lo habías indicado como que podía ser parte de este terrible asesinato? Mire, en realidad, bueno, porque había audios de él que se tornaban, digamos, bastante difíciles de escuchar realmente, tampoco se tapa el sol con la mano. Audios. Había audios de conversaciones bastante complicadas entre esos dos. Claro. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo siempre sostuve en la misma teoría. Yo creo que esos audios, las personas que mataron a Fernando fueron los encargados de viralizar esos audios para como una asesina distractiva. Sí, totalmente. Apuntemos a la boca, básicamente. Y para que la gente no se quiera claro. Entonces, eso suma un poco más de perversión a todo este hecho. Recordemos que el caso de Iglesia, doctor, a ver, eran los asesinos perfectos por los audios. Claro que sí. El intercambio de audios que había. Estaba como que lo iba a matar él. Y Iglesias, con su hijo, que también tenía ese vínculo con Lechugo, Pérez Salgaba, se presentan a la justicia y deciden, mire, estamos acá, nosotros no fuimos. ¿Lo amenazamos? Sí, lo amenazamos, lo insultamos, le dijimos, sí, totalmente, pero no tenemos nada que ver. Bueno, la justicia lo que hizo es, bueno, esperen, vamos a ver y los vamos a investigar. Y los investigó y la justicia dijo, por ahora no tienen que ver con el crimen, ¿correcto? Exacto. Les voy a contar una intimidad de defensa, digamos, estoy autorizado a hacerlo. El día que Fernando aparece, por favor, la confirmación que tuvimos nosotros que Fernando había aparecido asesinado, y a la noche, a la otra de la mañana, estaban inundados los medios de audios de Gustavo y de Nazareno. Me reuní con ellos antes del mediodía. Y la propuesta fue, basamos ya en la fiscalía. Y por supuesto, en este caso, los iglesias respondaban si podían quedar detenidos, y ellos decían que sí. O sea, depende de quién sea el fiscal, depende de con qué mesura toma esta causa. Pero bueno, pero tomamos la decisión de ir, y hoy, muchos días después, fue la decisión correcta. Doctor, usted en su momento dijo que Fernando era un pibe súper confiable, que todos le daban crédito, y que empieza a cambiar su perfil en pandemia, y empieza a dedicarse más a las criptomonedas, ¿no? Sí. Y a tomar plata prestada de muchísima gente. ¿Ahí empieza el problema para Pérez Salgaba, según su criterio? Sí, y con un problema de... Y esto lo tengo chequeadísimo. Con un problema de adicción. Con un problema de adicción al juego. Sí. Un profundo problema de adicción al juego. Sí, con un ludopatá. Estaba hablando con amigos, comiendo la sal, y con otra mano estaba... Esto es literal, ¿eh? Y con otra mano estaba jugando el casino virtual en el teléfono. Que apostaba por teléfono, a todas las casas que se conoce. O sea, ludopatía pura, a partir de lo cual empieza a tener este tipo de inconvenientes. ¿Eso es lo que usted dice, doctor? Ludopatía pura, profunda. Es un flagelo que alguna vez nos tocó estudiarlo. Sabemos de lo difícil de esa adicción. Y a raíz de eso, claro, se desordenó toda su vida. Claro, pero el tema es que sus defendidos eran los asesinos perfectos. Porque uno de los audios decía, yo no te voy a matar, te voy a hacer algo peor. Te voy a sacar los ojos, cortar las manos. O sea, lo que le pasó, lo que le pasó, que era cortarle las manos y todo esto tan terrible, era lo que le habían prometido los iglesias. Por eso quedaron tan comprometidos en la causa. Claro, sin duda. O sea, yo siempre entendí al fiscal, al personal policial de la DDI y a los medios. O sea, siempre entendí que la sospecha era justificada. Yo porque sabía otro capítulo. Porque obviamente todo lo que ellos contaron ante la DDI, me lo contaron primero a ti y sabía lo que estaba pasando. Perdóname, Rodrigo, un segundito. Lo quiero despedir al doctor Baños. Esperá, esperame un segundito. ¿Querés que escuche algo más? No, le quería preguntar a Baños, doctor Baños, que es el abogado representando a la familia de la víctima, estamos hablando. ¿Usted cree que los iglesias están por fuera de lo que es el crimen, doctor? Sí, yo lo estaba escuchando muy atentamente a Rodrigo Javier y la verdad que tiene información de primera mano y me parece muy sensato lo que está diciendo. Es una de las hipótesis más fuertes. Yo creo que el cerco de la investigación está casi terminado, que los autores honestos, que la justicia o bien ha individualizado y a la mayoría incluso los ha detenido, que resta todavía la detención de Nahuel Vargas, que se va a producir, si no en los próximos días, en las próximas horas. Pero comparto, te diría, en un 90 o 95% la hipótesis de Rodrigo. Muy probablemente hayan intentado echarle la culpa frente a la existencia de estos audios, tenían la cuartada perfecta, vos imagínate, hicieron desaparecer la casa, borraron de la tierra hasta los escombros de esa casa, no aparecía esta camioneta de alta gama y ellos iban filtrando esos audios muy de a poquito que comprometían tremendamente la responsabilidad de Iglesias y de su hijo. Pero creo que fue parte de esta trama macabra y de este plan completamente deleznable para lograr la impunidad del crimen. Digamos, la apreciación global es que usted descarta totalmente la vinculación de la deuda del dinero con la barra brava de boca, ya sea Iglesias o cualquier otro. Me inclino a pensar que es así como lo estás diciendo, Guillermo. Sí, me inclino a sostener la versión que nos acaba de dar Rodrigo. Bueno, doctor Baños, ya está, le preguntamos todo al doctor. Le agradecemos su tiempo, doctor Baños. ¿Algo que usted quiera agregar? Nada, nada. Yo la verdad que lo dije desde el minuto cero de esta investigación, algunos no tenían mucha fe, mucha confianza, pero estaba convencido de que el doctor Marcelo Domínguez era la persona más capacitada para poder llevar adelante esta investigación y lo ha demostrado, y lo ha demostrado. Sí, el fiscal y el fiscal general Carlos Bachini. La verdad que hicieron una tarea excelente, hay que reconocerlo. Bien. Doctor Baños, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. No, esto es importante lo que dice... Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Esto es importante lo que dice el doctor Baños, reitero, que representa a la familia, para con los patrocinados por el doctor González, que tenemos allí a Rodrigo González. A ver, esto es mafia. No hay vuelta, está bien, pero es lógico. Pero hay una cuestión que es central acá. Es el tema de la deuda. Tanto para Iglesia, que Iglesia lo amenazaba. Decía, vos me tenés que pagar y yo te voy a pagar, pero ¿por qué no? Porque los venía bicicleteando también a varios, ¿no? Pero porque estaba esperando que le pagaran los deudores que tenía la propia víctima. Cuando él va, va a una emboscada para pagarle, y no le iban a pagar, lo iban a matar directamente, así fue. Mirá, parte de la deuda, parte de las que escuchas, que también les contamos ahora aquí. Vamos. Siempre ayudarlo. Y hay una realidad. Yo no es que le debía 150 mil dólares. Él me compró dos departamentos en Pozo que se están haciendo, Lurlingan. Que se está haciendo. Lo que pasa es que él necesitaba salir del negocio porque necesitaba liquidez. Yo le di 90 mil dólares a él, y los otros últimos 60 mil dólares se los di el día 18. Imagínate que si yo le estoy pagando 90 mil dólares a una persona, no la voy a matar al otro día. Diciendo, ¿cómo voy a hacer eso si yo...? No, es culpándose, claro. Ahí lo que dice... Yo digo lo que está interpretando la justicia. Sí, sí. Y le pitche está diciendo, miren, si yo le voy a pagar y al otro día lo voy a matar. Es al revés. Si él te debe, lo lógico es que no lo mates, porque si no lo cobras nunca. Claro. Entonces la justicia lo que interpreta es que lo matan para no pagarle. Y le dicen, te vamos a pagar una parte de esos 60 mil, qué sé yo. Y nunca, obviamente, tenían el dinero para pagar. Lo que fueron es a matarlo. De hecho, lo matan por la espalda. Y lo que creen es que lo hicieron camino... Vení, pasa una cosa así similar. Pasa y por la espalda le dispararon. Dos meses lo liquidaron. Bien mafios. Y después dijeron, ¿cómo hacemos para deshacer el cadáver? Lo cortamos. O sea, los iglesias eran los que le estaban pidiendo que le pague lo que Pilepich le tenía que pagar. Los iglesias le estaban pidiendo su deuda. Puede decir de dónde la sacaban, no sé, pero lo que decía, entre otras cosas, lo tenemos González a ver si... Sí, a ver, doctor, recuérdenos, González. Pérez Algaba le decía, a mí me den plata, yo te voy a pagar. ¿Cuál era la deuda de los iglesias? Exactamente. Y entre padre, hijo y una persona llegada que habían costado entre los tres aproximadamente 90.000 dólares. 90.000 dólares. Que usted está diciendo que en un contexto de ludopatía esa plata se le iba como agua, se le escurría como agua de las manos. Sí, sí, porque además, digamos, para alguien que no es muy experto en el tema, empezar también a invertir en criptomonedas también es un poco un juego, ¿no? Un juego de azar. Sí. Y todo ese conjunto lo hizo realmente, lo hizo quedar sin un peso, con mucha deuda y con crédito. Ahora... Lo que quería era cobrar el crédito para cerrar la deuda. Claro, doctor, esto no es como, me pregunto, revictimizar a la víctima, o es algo importante sobre lo que hay que subrayar para entender un poco más el caso. Yo siempre digo que a la víctima, a las víctimas hay que investigarlas. Porque si no investigamos al... Y esto no tiene que ser considerado de detrimento de la familia. Le preguntaba por eso, doctor, porque pienso que en la familia... Yo he escuchado declaraciones suyas haciendo referencia a esto y digo, la familia está escuchando, estoy diciendo, che, viejo, lo cortaron en pedazos, déjense de hinchar, pero por eso le hago esta pregunta, doctor, con todo respeto. No, claro que sí. A ver, yo me dedico hace muchos años al derecho penal. Lamentablemente es el único camino para poder entender qué fue lo que realmente pasó. A mí esta causa me hizo aconar a otras de importancia, pero en el crimen, en el triple crimen del general Rodríguez, no se hubiera llegado a nada si no investigábamos a las víctimas. Exacto. Bueno, acá estuvo uno de los hermanos reconociendo eso, ¿no? La cual. Y ahí también es otro crimen mafioso. Claro. Totalmente. Relacionado a Rodrívina. Sí. Exacto. Pero además, doctor, el hermano de Pérez Salgaba había dicho que hace tiempo no se hablaba con el hermano y dijo, no voy a explicar por qué. Claramente, si usted está hablando de ludopatía, es muy probable que el problema haya tenido que ver con una deuda. Y, sí, puede ser. Puede ser. Puede ser muy probable. Puede ser también peleas porque, digamos, ante la desesperación de estar debiendo de una plata y de estar siendo presionado para pagar, la gente se puede poner violenta, paranoica, Dios puede tener tantas salidas. Y es como usted, yo lo escuchaba atentamente, Rubén. Que el que lo mata es para no pagar. Que es lo más lógico dentro de esta cama nefasta. Yo le digo la verdad. Yo, antes de leer la última pieza del dictado mínimo cuando se solicitaba el lanzamiento, yo pensé, digamos, mi hipótesis era la misma, pero pensé que algo había pasado en ese campo y se había producido el homicidio sin premeditación. Claro. Ahora, siendo parte de la causa me di cuenta que este crimen además fue premeditado. Pero los asesinos lo que necesitaron es de un cebo. ¿Y ese cebo quién es? Era perfecto. Vení, vamos. Es más, yo te acompaño. Yo voy con vos como una especie de garantía de, en este caso, de quién iba a ser la víctima. No te va a pasar nada. Sí, y que voy a estar con vos y que no nos va a pasar nada. Yo te acompaño para que esté todo tranquilo, diga algo. Sí, tal cual. Por los entregadores. Exacto, hay una pieza que hay que profundizar que es el rol de la gestora en todo esto. La gestora era una persona de mucha confianza de Fernando, de mucha confianza, que es la que le dijo anda a General Rodríguez que Pilepich te va a pagar y hasta ahí uno podría decir, bueno, a ver, ¿por qué desconfiamos? Ahora nos entregamos por la propia declaración de la gestora. La gestora además era la amante de Pilepich. Ah, ah, eso es importante. Claro que sí. Sí, González, a ver, ¿Pérez Salgaba conocía a sus defendidos de qué rubro? ¿El rubro de compra-venta de autos? Sí, desde hace aproximadamente ocho años. O sea que hubo durante casi una década un ida y vuelta de comprarle y hasta ese momento a que usted refiere de que empieza a jugar la plata no había habido inconvenientes anteriores. Habían sido socios en una agencia. Claro. Sí, no solo eso, sino que incluso Nazareno se había hecho amigo de compartir con vacaciones juntos. Claro. Por eso, el contacto... A ver, Pérez Salgaba primero, lograba que tuvieran confianza en él y pedía plata. Claro. Después, algunos la devolvía y otros no, tenía la deuda. Entre otros, los iglesias. Los iglesias y el socio de iglesias también. Ahora, hay una referencia, creo que tenemos un audio que da cuenta de que Pérez Salgaba andaba armado. ¿Lo tienen, por favor? A ver, vamos a escucharlo. Pérez estaba preocupado, siempre estuvo preocupado, siempre Pérez se cuidó. Digamos, lo que te digo es lo que todo el mundo sabe, ¿está bien? No es que te lo estoy diciendo yo, Maxi Pilepich, todo el mundo sabe de que él estaba siempre, él estaba armado, él se cuidaba en todos los aspectos, yo no sé que, digamos, de Fer te podés imaginar cualquier cosa. Lo que vos, lo imaginable era Fer. ¿Está bien? Lo imaginable, lo que vos no te imaginás, él se lo imaginaba y lo pensaba. Bueno, a ver, otra vez Pilepich, hablando de las características de la persona que supuestamente él iba a matar, dando referencia a que el peligroso era Pérez Salgaba, ¿no? Claro, exacto, porque estaba armado. Todo como, el carro delante de los cabazos. O si se encontraba con una situación límite, lo que estaba diciendo Pilepich para cubrirse es que Pérez Salgaba andaba armado. Se sacaba un fierro. En algún punto se la buscaba, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba queriendo justificar eso. Tal cual. ¿Usted cómo lo interpreta, Rodrigo? Mire, del teléfono yo le voy a contar algo que demuestra lo que está pasando y quien dice Pilepich. Del teléfono de Pilepich logran rescatar un mensaje de WhatsApp que había sido borrado en donde Fernando le recriminaba a Pilepich haber ido en otra oportunidad desde ya al campo de General Rodríguez y haber tenido que irse porque Pilepich le empezó a disparar. Claro. Esto está en la causa. Claro, claro, claro. Era de temer. Sabía que se iba a encontrar con alguien peligroso. Pero por eso fue con alguien para resguardarse entre comillas y arreglar. Pensando que iba a proteger. Le quiero preguntar al doctor una última y ya lo tenemos que ver. ¿Se sabe si además de la ludopatía Pérez Salgaba consumía algún tipo de estupefaciente? Estupefaciente no lo sé. Digamos, medicación sí porque en el allanamiento le encontraron cantidad enorme de pastillas antidepresivos, antiholíticos. Así que no sé si estupefaciente. Realmente no lo sé. Pero bueno, esa medicación mezclada con alcohol hace efectos muy similares. Yo le pregunté hace algunos momentos al doctor Baños. Le pregunto a usted también. ¿Hay alguna vinculación de los mencionados con Mameluco-Villalva? No. No, no. No, no, no. Es una línea de zona oeste y de zona sur. Mameluco está hace tantos años preso. Pero a su vez él es de San Martín. De San Martín. No, no. Está bien. Puede haber algún vínculo. Está bien. Doctor, ya para terminar porque hoy arrancamos con un allanamiento en Boca y en Casa Amarilla por reventa de entrada. ¿Está enterado de eso? Lo leí en los diarios digitales. ¿A usted le llama la atención esto? No. No, no. No. No, no. Además es Poder Judicial de la Ciudad, una Fiscalía de la Ciudad. No, no, no quiero decir nada porque no me interesa. Leí el título, obviamente me interesó pero no llegué a interés. Bueno. Pero no lo vinculo, no lo vinculo para nada. Ok. Doctor Rodrigo González, muchas gracias.